¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripto! Miss Worldwide Todas las mujeres por las manos arriba Todas las mujeres por las manos arriba Boricua, colombiana Cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blagina, morena, canela, candela Dame dos cositas Dame dos cositas Dame dos cositas Dame dos cositas We've been decent, casa campos Yo soy el Diablo Romeo Yo soy el Santo Mr. Tiofem, Mr. Worldwide All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Caleta, en la casa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, es Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame dos cositas Dale loquita, tú estás rica Dame dos cositas 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 Me mira y me dice que rica, que linda, que me mueva y que le baile solo a él en la piece Que el DJ le dé play a los juntos de los clips Que ahora el show me people dicen dame tus cositas Llegaron los latinos, los griegos, los chinos Daribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado bailando Si dime, Karolí obviamente se pegó Dame tus cositas 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, dame copa Dame tu cosita, dame copa Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita